Nieves es una empresaria pionera de la comida asiática en Madrid. Su pasión por la gastronomía española y china la ha llevado a fusionar ambas culturas de manera que los afortunados que prueban sus platos hacen un viaje culinario por ambos países. Voy a ver si yo hoy tengo algo de suerte. Pero bueno, Nieves, qué barbaridad de piezas esta. Vamos a cocinar bocabante con jengibre y porro, ¿qué parece? ¿Y esto es para ti y para mí solo? Vamos a forzar. Menos mal que he venido con hambre. ¡Qué bueno! Pues te sigo. ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer este plato? Pues mira, jengibre, ajo, porro, en nuestro importante bocabante y brócoli. Bueno, pues nos ponemos a ello. Sí, pues mira, yo voy a limpiar bocabante y si tú me ayudas a cortar jengibre, ajo y porro. Yo hago lo fácil. ¿Cuándo aprendiste tú a cocinar? Desde pequeña he aprendido con mi abuelo, porque también tenemos un restaurante en China. ¿Tú crees que aquí en España somos conscientes de lo que es realmente la comida china? Lo está empezando ahora. Antes no. Porque la comida china no son solo arroz tres delicias y pollo frito. No, para nada. Es que la cocina china es muy amplia, igual que la cocina española. Por ejemplo, tiene riojana, gallega, vasca... Alba cada pueblo, cada provincia, cada sitio, tienes tu cocina. ¿Qué importancia le das tú al producto? Materia prima, tiene que ser súper fresco y de temporada. Por ejemplo, este bocabante, ¿es de temporada? Claro. Es un producto de Galicia, está muy fresco. De junio hasta casi final de año es la mejor época para comer bocabante, cangrejos... ¿Y tú en qué crees que se parecen la gastronomía española y la china? Hay bastantes cosas comunes, por ejemplo, España también utiliza muchas cosas así, muy frescas, muy naturales, de las verduras, de ese huerto a la cocina. Utilizamos mucho ajo, puerro, cebolleta... ¿Y tú crees, Nieves, que nos podríamos agenciar algo de vuestra cultura gastronómica aquí en España? Pero me gustaría que eche más como salsa de soja. Casi a ningún niño de aquí le gusta comer verdura. ¿Ah, sí, eh? ¿Tú crees que eso es un truco? ¿A los niños chinos sí les gusta comer verdura? De verdura con soja y arroz con soja. ¡Qué apuntarse eso! Pues esto está, Nieves. Pues yo también estoy terminando. Vamos a ya saltear el wok. Voy a echar un poquito de fecura patata para sellar y lo paso por aceite y luego pasamos al wok. Ahora vamos a hacer el sofrito de jengibre, ajo, puerro, con un poquito de pimienta, salsa de soja y vino. Y ya saltearlo todo, ¿no? Este vamos a dejar aquí para apoyar la cabeza de bocabante. Ah, que tiene su misterio. Que nos tiene que levantar la cabeza. Vamos a poner finos. Eso es lo que nos hace falta. ¿En China tenéis mucho sake también o no? Demasiado, yo creo. Atacamos. Con palillos el bocabante. No me he tomado un bocabante con palillos en mi vida. Pues mira, hoy te va a disfrutar más que nunca. ¿Cómo se dice que es rico en chino? ¿Por tu restaurante y por ti? ¡Ole! Y por todo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!